Con cánticos, banderas cubanas, cacerolazos y tocando las bocinas de sus autos, miles de exiliados cubanos inundaron hasta esta madrugada las calles de Miami para celebrar la muerte del líder cubano Fidel Castro. Las escenas a través del condado de Miami-Dade, donde residen casi dos millones de cubanos, eran también de celebración y emoción a flor de piel en zonas como la pequeña Habana, Gialea, Westchester y Kendal. Estamos en victoria también por el presidente electo Donald Trump, porque ha dicho que va a quitar los acuerdos que hizo el gobierno de Obama con Cuba y al mismo tiempo reforzar las regulaciones para disminuir el comercio. Y el pueblo de Cuba va a tener una rebelión, dijo la activista anticastrista Miguel Saavedra de Vigilia Mambicia. Saavedra, quien ha hecho infinidad de actos de repudio contra los Castro, destapó una botella de champaña para celebrar la ocasión en medio de la multitud. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.